La situación, como he dicho antes, es una situación, yo diría, grave. Madrid iba en una buena dirección, que además el mes de marzo, este año, era especialmente bueno. Puedo decir, sin lugar a duda, que ya las reservas, que a última hora siempre hay más, ya eran de 70%, y sin embargo ahora estamos en un 15%.